Contestación clara por parte del equipo de niñas en pijamas y la han hecho reinar en la zona de fuera. Es que juegas la fuera y la juegas sin aupe, que es una posibilidad, pero juegas todo el... Gasta bien la utilidad porque si no te va a matar. Gasta bien la utilidad, eso es, es que ha habido rondas que hemos visto a Twist cruzar para cristales sin tirar ni una sola flash. Y estamos viendo que encima Sprout empieza de la OCT. Qué buen rollo. Vamos a ver la ronda de pistolas disputada por los dos equipos. Pues aquí vemos a Kito intentando coger info en second, mientras los dos jugadores de B juegan en una setup bastante relajada. Pensaba que iba a haber algún tipo de pique en la zona de banana, pero finalmente no es así. Ronda de pistolas bastante estándar por parte de los dos jugadores, esperando alguna reacción rápida en ambas partes. Y a ver ahora por dónde se decantan. De momento, utilidad tienen flash y humo por parte del equipo de niñas en pijamas. O sea, que poder ir a la bomba de B es una situación más cómoda que ir a la bomba de A, porque solo podrían plantear taponar la zona de moto o algo así e intentar entrar por luna. Pero es complicado. Algo así van a hacer buen B. Y un dato muy importante, y es que cada vez se está viendo más en este mapa también, del lado CT, comprar mucha utilidad y no comprar defuse. En vez de defuse y humo o defuse de flash, solo utilidad. No hay defuse. De momento parece que quiere pelear a columnas a Lime los jugadores de niñas en pijamas. Plopsky le hace cuatro a Lekro. Lekro que es el que está encargado de cubrir la espalda. Y ya empiezan las primeras hostilidades porque Kito ha visto a los jugadores en esa zona de luna. Tiene que empezar a gastar ya el equipo de Nip esa utilidad. Le van a abrir a Sirson, que está en un off-bangle. Fallando muchísimo, pero consigue la baja. Busca la segunda, tiene que recargar. Plopsky intenta aprovecharlo, pero Sirson se revuelve y casi consigue la baja. Sí, hasta cerca. La flash que cae. El humo que llega. Ciegan a Kito, pero sigue aguantando desde el pit. Busca la primera de las bajas. Rapidísimo, Dennis. Kito, que está siendo buenísimo. Precision de Cirujano con la OSP para estirpar las cabezas de los suecos. Que le están intentando pusear. Acaba con Plopsky. Solo que David Bolet creo que intenta plantar el dispositivo C4 completamente rodeado. En este punto de A le están comiendo los tres jugadores alemanes. Es Kito el que remata la jugada. Ronda para el equipo de Sprout. Lo ha empezado muy bien Ninja sin pijamas. Creo que aquí la equivocación ha estado en twist. Creo, creo. O sea, estaba aquí en la zona de casa. Va a salir de casa. Le ve en pit. Le estrafea al tío de pit. Y aún así opta por abrirse a piquear a los tíos de punto cuando tenía dos compañeros comiendo el punto en ese instante. El trabajo ahí era más bien de comer al tío de pit o esperar a que el de pit asoma. Y si le asoma por el ángulo izquierdo, que es verdad que él no los ve, ahí ya sí que te abres. Pero la primera… A ver, que esto puede pasar. Es contra el strike. Pero ese ha sido el detalle. Muere el de casa. Los de punto están muertos. Fuerza al equipo de niñas sin pijamas. Me vemos dos AKs 47s. Una SG. ¿Cómo no? Y automáticamente tres M4s por parte del equipo de Sprout. Sprout, Speedy con MP y Sirson con MP9, que supongo que intentará hacer el máximo banco posible para tener la WP lo más pronto posible. Vemos a ver qué plantea el equipo de Nip. Sprout, desde luego, jugando muy seguros en las dos bombas. Muy poca utilidad como para pelear banana y muy poca utilidad como para meterse a controlar la zona de coedinas. Es que esto se está viendo también muy todo. En una ronda de pistolas en la que te plantan los lados terroristas y sabes que tienen dinero para buscar el AK-Giro o el ASC-Giro, te juegan con dos o tres M4s. Cuanto más M4s, mejor te la intentan jugar. No, pero me refiero a que niñas en pijamas tampoco… Ah, que no van con mucha utilidad. Claro, esforzada. Claro, por eso te digo que tampoco pueden estar aquí tocando muchas partes del mapa porque… Todo va a ser al contact, a buscar pijas. Por eso te digo, porque si no les puede salir francamente mal. 100% que se la van a dejar para el final la utilidad, 100%. Bueno, han quemado toda la de Twitch ya, ¿eh? Sí, sí, sí. Solo queda la de Lecro. Vale, vale, hablo de la de Lecro. Lecro, entiendo que por lo menos un humo para poder cruzar en CT si vas a B. Lo necesitas. Plowski que intenta sorprender, le ha visto Faben, gasta luego Speedy, se da la vuelta. Dennis que va a buscar información en columnas y ahí es donde sorprende la K47 de Twist. Pero cuidado porque está rápido Quito. Al Quito, nunca mejor dicho, B cruzará a los dos jugadores. Les ha visto. Sirson que sabe que tiene a Forest en el apartamento. Consigue un kill muy importante. La bomba de A. No, la bomba no. La bomba que la tiene Quito en el arco y sabe que tiene dos jugadores. Espera la flash de su compañero y tiene toda la info. Lo único que tiene que es reposicionar y que lleguen los apoyos para que no la pueda recuperar el equipo de Nígles en Pijamas. Muy buen kill por parte de Faben. Encima, no tienen la utilidad porque ha muerto en ese posicionamiento Lecro y no pueden pelear para disputar a C4. No se te podía haber caído C4 unos centímetros más para adelante del arco. Se te tiene que caer dentro del arco. Y la tiene que perder el único que lleva utilidad. Es lo mismo, exactamente. Es que le ha pasado lo peor que le podía haber pasado a Nígles en Pijamas en esta rota. Así es, así es. Obligado a tener que guardar Plobski. Los jugadores de Sprout que seguramente le van a buscar. Ahí ya vemos a Sirson con la guadaña. Madre mía. Y encima le mata fuera de tiempo. No va a poder cobrar Plobski. Ronda que les ha salido a pedir de boca a los jugadores alemanes. Muy buena ronda de Sprout, sí. Un poquito de mala suerte también, ¿no? Para Nip que abría ese hueco en la zona de arco, ¿verdad? Que tenían buenas aspiraciones a sacar de manera… Pues eso, conseguir meter ese split en A. Pero nada, es que ese kill ha sido la ronda. Es que se llega a meterle, creo, en arco. Y las rondas de Nip, ¿eh? Las rondas de Nip. Porque tiene la C4 más cerca, más accesible. Puede portar. Son SGs aguantando ángulos. El de casa había muerto. Bueno, no, no había muerto. Era Sirson. Sí, pero bueno, que al fin y al cabo tenían las SGs dentro del punto. Tenían más posibilidades de ganar la ronda. Cuidado porque Sirson va con la MP9, como si no hubiese un mañana para intentar llevarse a padre. Ha visto también a Twitch. Les va a dejar la C4, no, la granada y le deja dos. Con el kill derecho. Menuda bandejita. Lo hace muy bien, lo hace muy bien Sprout, ¿eh? Sí. De momento el CT lo está planteando a Delibro, ¿eh? Metiendo ahora la utilidad. Van a dejar posiblemente a Faben solo. Tiene el 1-1 la flash. Se puede quedar perfectamente aguantando en banana. Incluso se puede dar la vuelta a Speedy para apoyar en A. Gana el apartamento. El equipo de niñas en pijamas, no sin sufrir muchísimo daño. También la están jugando estándar los jugadores. Proto hacen un primer contacto de cerca, que es lo que hemos visto que hacía Season en viejo, para identificar si es forzada, si es eco, si es algo diferente. Han identificado una CZ, una Eagle por ahí rodando. Ya está, me voy para atrás. Que juegue el de arco en arco. El compañero de punto que juegue con el de pit y a jugar. Es que lo están haciendo estándar. Faben que se está guardando el humo y la flash todavía. No quiere gastarlo por si se da la vuelta al equipo de Nip. Ganan columnas en el 40. Automáticamente escuchan los pasos. Gastan el molo para que no puedan ganar la zona de techito. No les están vendiendo ni un centímetro de ninguno de los ángulos. Y fíjate cómo está llegando también Speedy en el apoyo por toda la información que está dando Faben. Pues rodeó. Lo tiene controladísimo el equipo de Sprout. Consigue la doble Speedy. Red que se lleva a Dennis. No puede ir a con Sirson que saca la doble. A ver ahora. Recupera el ASG. Y ahora, como tú bien comentas a Eroz, ahí ya compra por parte de Nip. Necesitan. Y el problema de esto es que Plovsky va a tener muy poco dinero. Pero es su primera compra fidanzada. Hay que sacar rondas. Hay que empezar a sacar rondas ya. Más que nada para que el Zete no se monte en el dólar. ¿No te da la sensación que las caras de Nip son malísimas? Sí, sí. Y no solo las caras. Los gestos. Los movimientos que están haciendo también. Todo muy... Con poco cuidado. Muy errático. Con poco cuidado. Sí, sí. Pero bueno, de momento. Aquí llega la compra del equipo de ninjas en pijamas. Pueden intentar sorprender. Pero cuidado porque Sirson ya se ha comprado el trabuco. Lleva la WP. Y casi dispara a la gallina. Pobrecilla. Es que mata todo lo que se mueve, macho. Juega muy, muy agresivo. Están haciendo el boost en el boiler por si intentan entrar por nuevo. Y cuidado porque parece que lo van a hacer. Lecro que no puede con Quito ni con Dennis. Desmontan el tótem. El humo rápido para que puedan reposicionar a sus compañeros. Gastan la HE por si hay un jugador pegado al humo. Les están saliendo todos los movimientos que están haciendo de primera ronda. Sirson antes en viejo casi se carga a Forrest. Lo deja dos. Ahora pique a medio. Pique a seco no ha visto nada. Pero es que... ¿Ves? Buscan. O sea, lo hacen muy bien, macho. Y cuidado porque Padres ha colado al contact. Sorprende a Dennis. Buena kill por parte de Forrest. Season que puede con Tuis. Y puede con Plowski. Lo hace de maravilla tanqueando la bala que le pegaba al sueco. Y se queda esto en un 2 para 4. El movimiento de Forrest era perfecto para que sus compañeros pudieran hacer mucho daño en B. Pero, amigo mío, Sirson ha aparecido con el trabuco. Y ha puesto orden en banana. Es muy frustrante cuando se te descontrola las rondas de esta manera. Que no lo estás haciendo mal. Has ganado la banana. Has perdido un jugador en A. Entonces ya empiezas a buscar los piqueos. Pua, Kito baiteando para su compañero. Ahora Kito no va a asomar. No le esperan la vida a Speedy. No, no, no. Y Speedy va a ser el que le va a rusear. Y se confunde porque le ha regalado la doble. Le ha regalado la doble a Red. No hacía falta eso. Tenía la ronda prácticamente cerrada a Sprout. Y es lo que hablábamos. Que Ninjas en pijamas es un equipo que hay un cuidado. Que no te equivoques. Que no te equivoques, efectivamente. Que Red y Forrest, ellos dos solitos, echan el equipo a la espalda. Y no hay ningún problema. Lo han estado haciendo desde hace muchísimo tiempo. No va a ser hoy el día que no lo hagan. Si ganan esta ronda es por la utilidad. Porque no deberían ganar la Sprout esta ronda. Sirson, como tú bien dices, está a 9 de vida. Pero con bastante utilidad. Faven que hace lo propio. Gasta las flashes. Para que limpe su compañero. Red que se queda ciego. Sigue en la moto. En la bicicleta, perdón. Que en el punto gasta el segundo flash. Le mete en el molo. Bueno, aquí el de Red que se está haciendo un rondón. Y Sirson que va a guardar. Ninjas en pijamas que inaugura el marcador. Menos mal. Lo decíamos, ¿verdad? Al principio de la ronda. Tiene que empezar a meter rondas. Porque mira el dinero de Sprout. Si esta ronda la ganaban ya con 3 o 4 jugadores vivos. Ya veíamos un barco considerable. Y cuidado porque Sirson va a tener problemas para guardar el AWP. La guardará, la guardará. Cuidado porque está muy loco. Uf, cómo te la juegas. Sirson está muy loco. Madre mía, mía, mía. Sí que está loco, sí. Ha sido en el último segundo, ¿eh? Joder, no sé. Aunque te esté comiendo con shift. Ahí míátelo un poco, macho. Uf. Pues ahí. Aquí se ha equivocado, sí. ¿Sabes? Creo que ha escuchado cómo quitaba la anilla de la… Sabes que creo que ha sido que ha hecho un pick, se ha escuchado un paso para atrás y se ha pensado Speedy que estaba atrasando ya, como que se estaba yendo para B. O que ha escuchado de quitar la anilla. ¿De red? Sí, y ha salido corriendo por él. Pero ha llegado a quitar la anilla antes de cambiar de arma. Y ha lanzado la utilidad y Speedy como que ha dudado. Ha sido voy, no voy, voy, no voy. Y al final ha terminado yendo. Y se ha encontrado todo el percal. Y en Sirson que se ha tanqueado un molito entero. 52 de vida que se ha quedado. Está haciendo el busco de su compañero para intentar verlo. Muy proactivos, muy proactivos. Pues le deniegan, busteame, ¿sabes? Y Plovsky, Plovsky, que puede conseguir la baja, ¿eh? Al final se lleva el C4. Uh, pero al Walvan y casi se la da. Sirson, que está jugando… Está enchufadísimo. Está jugando a un nivel increíble. Red que prepara el molo para separarlos. Justo el humo por parte del equipo de Sprout. La utilidad del equipo de Nip, que no ha tenido ninguna consecuencia. Dejan solo a Faven en la bomba de B. No dejan de moverse por el mapa. Lo está haciendo Sprout. O sea, el CT de Sprout es un espectáculo, ¿eh? Y se van a ir para la bomba de B. Los jugadores de Ninjas en Pijamas tienen utilidad más que de sobra para hacer un Execute. Y me gusta mucho el cambio de jugadores. Porque si eso no, al final con una WP y a 5 de vida la voy a tener muy complicado. Pero Speedy viene con todo. Viene con la M4 en ese. Un humo. Faven tiene la flash. Gasta ese humo para comprar 10 segundos extra. Por lo tanto, Ninjas en Pijamas va a entrar en el 30. O saltándose el humo. No le queda otra. Ahí lo vemos. Caen los molos. Solo hay una flash. No se gana a nadie. Faven que hace la primera. Sigue aguantando. Estoy con el alemán consiguiendo dos bajas. Vendiendo su piel muy cara y haciendo que el Ritek sea todavía posible por parte de su equipo. Casi imposible que lo gane Ninjas en Pijamas. Sobre todo porque tienen dos incendiarias los jugadores de Sprout. Les van a mover sí o sí de todos los ángulos. Cuidado porque a Red se lleva a Sirson. Bueno. Ya hay opciones, ¿eh? Aunque haya doble molos. Ya hay opciones ahí. Pegan la primera en las flashes. Denis y Quito que no van a gastar la utilidad. Que van a ir a Lime. Y cuidado porque aquí es donde Ninjas en Pijamas brilla. Y sobre todo los dos que quedan. Molo que cae en la zona. Sí, no va a haber ningún jugador allí. Ahí va. Forrest en el offangle. Ah, lo mete al cuadro. Le están esperando a Forrest. Buena kill por parte de padre. No puede con la segunda. Denis en uno para uno. No le ve la boina. Red que está aguantando. Ronda para el equipo de Ninjas en Pijamas. Qué bien. Que le acaban de jugar. Qué bien. Esto pintaba muy mal para Nip. Solamente por la disposición. Un tío en China. El segundo sitio por excelencia. Ve donde se molea. Red en cuadro. La típica posi que cuando plantas te colocas ahí y es súper all in. Inferno, mapa de FPL, mapa de ángulos conocidos, no hay dobles alturas, no hay triquiñuelas de flashes que no te conozcas, no hay triquiñuelas de molos que no conozcas. A nivel de aim esta gente… Va bien, va bien. Y además Inferno siempre ha sido sueco. ¿Y portugués? Sí, bueno, pero históricamente ha sido más sueco que portugués. Sí, sí, sí. Desde luego que sí. Bueno, dos rondas seguidas que mete el conjunto de ninjas sin pijamas. Primera, Echo para Sprout. Nada, lo típico. Pipas con humos. Vamos a jugar con los humos, a intentar dilatar sus entradas, a ver si con esos humos podemos hacer tiempo y gamblear todos los jugadores a esa bomba de donde está el foco de atención y nada, lo que se suele hacer. Es que es lo que se suele hacer. Sí. No están haciendo nada nuevo los jugadores del equipo de Nip. Preparan los molos en vez de los humos, evidentemente, para que no puedan aprovechar las pistolas de los rivales, tienes aquí un humo en banana y intento saber cuántos jugadores hay detrás. Y ya solo queda un molo por parte del conjunto sueco y creo que es uno de los elementos también más importantes en las anti-ecos a la hora de que entres en un punto y sabes que van de eco. De hecho, la anti-eco más común ahora es la bomba de B, un Execute, porque al final como vas a tirar… Completo, Execute completo, con tres molos… Exactamente, como los vas a mover te va a dar igual que vayan con full armas, que sea un stack, que no sea… Incluso te digo más, no suele ser Execute como tal. Cuidado porque Denis se está metiendo dentro del humo, menos mal que Ren lo acaba de oler, consigue la baja y acaban de ganar este duelo porque les ha venido a haber Cristo. Qué sinvergüenzas, tío. Tres tíos metidos en el humo, eh. O sea, es que aunque quisieran pasar los humos no iban a poder cruzar. Había una barrera ahí de policías. Muy buena ronda por parte del equipo de niñas en pijamas que tiene la bomba de A completamente abierta. No se fíen del todo, se piensa que es un stack, pero bueno. Ya saben que hay jugadores detrás. Twitch que pega la flash arriba para cegar. Arriba como España, hoy es el día de la hispanidad. Y… Y nada, nada. Ronda completamente limpia para Nip, salvo alguna bala de Feiben o de Steve. No creo, ¿no? Hombre, si sigue buscando lo mismo se la lleva. No creo, sí, eh. Pues cuidado, eh. Feiben saca una, sí. Y dos. ¡Ay, las balas! Pues sin bala, cuidado, porque está jugando muchísimo Twitch y Plotki. Twitch no debe… Vale, vale. Pues al final dos… ¿Ha sido una o dos? Dos, dos, dos. Bueno. Bueno, sigue progresando la economía, venga. Se ríe y todo el chaval. Venga, va. No pasa nada tampoco, pero bueno. Cuántas más… No pasa nada. Esperemos que luego no te tengas que acordar de eso, pero no pasa nada. De primeras es verdad que no pasa nada. Esplaz que pide pausa. A ver qué plantean, porque es que además en los tres mapas los comienzos han sido así. 3-0 para uno, venga, 3-3. O 4-3. Y ya ha empezado el apisonador de Sprout o el Toma y Daka por parte de Nip. Pero todos los partidos han empezado así. Bueno, ahora sí que tendrá dinero el equipo de Sprout para poder hacer una ronda un poquito más… Más consistente, ¿no? Sí. Vemos ya la WP en la espalda de Sirson. Son una MP9 que va a llevar a unos jugadores para A y tres M4-4s. No, de hecho no es MP9, es M4-4 lo que lleva todo el mundo. FAMAS para Speedy, que era el último que faltaba por comprar. Compra importante, esta ronda es importante para Sprout, ¿eh? Bueno, y para Nip, claro. Sí. Se sacrifican todos los jugadores el casco, porque no había ningún SMG en la anterior comp. Y cuidado porque Speedy ya ha dado más de estas balas. Lo ha visto, lo ha visto. Bien, twist. Con el ángulo ganado le pega la bala al Auper Alemán. Sí, al Auper que vuelve a pecar de exceso de confianza. Y Red que se la pega a Faven y el problema de abrirle ángulos a los jugadores de Nip. Qué mal, qué mal el humo. Qué desgracias. Qué desgracias porque eso olía fatal, ¿eh? Pues espérate, porque iba Plopsky para terminar lo que no pudo hacer su compañero. El humo CT que también está fatal tirado. Y luego aprovecha Arquito. Y se la pega. Pone un 2 para 3. Cuidado porque la ronda se complica. La agresividad que está tomando Denis puede incluso sorprender a los jugadores de Nip. Pero ¿dónde miras? Si estaba mirando de frente. Justo en el cruce. Yo creo que estaba mirando el radar o hablando o algo. Sí. Van a poder plantarle la bomba de A. Y Quito no debería ir. Ronda que va a ser para Nip. 4 en 3. Y la reacción de Nip muy buena, claro. Haces un kill en banana. Intentas entrar. Te tradean. Vuelves a tradear tú. Matas al segundo de B. Ves al tercero de B que está apoyando. Quedando jugador vivo. Sabes que solo hay uno en A. Rápido. Rápido para. 3 contra 1. Y Quito que quita otro arma más, ¿eh? Sí. Lo que es crecer económicamente Nip no lo está haciendo. Pero bueno. Por lo menos vamos sumando rondas, que no es poco. Buen movimiento por parte de Ninjas en pijamas. La cuarta ronda, como tú bien dices, va a llegar ya a Eroz. Y Sprout que... Plantamiento de ronda muy bueno. Todo lo que tú quieras. Pero a la hora de dar las balas. Cómo se nota que esto no es nuke. Que esto no puede ser un trade. Que esto no son mapas que tienen esas... Así es. Ese componente que es más táctico que del CS tradicional. Que aquí cualquiera te abre el ángulo y te da la bala. De hecho es que por eso seguramente finalmente se haya llevado el mapa tan abultadamente, Sprout. Porque estamos viendo una compenetración de equipo superior respecto al nivel individual que tiene Nip respecto a Sprout. Ahí estamos viendo a Lecro. Vamos a ver si vemos algún cambio. Las caras de los alemanes tampoco son muy buenas, pero bueno. Son alemanes, tío. Es que es lo mismo. Son suecos. Son suecos. Lo mismo. Lo mismo, sí. Lo mismo. Los SG, dos AK y AWP. Vemos a tu ya segunda ronda. Se ha querido bastante en la compra. Van a pelear banana. Con la utilidad. Red que se va a quemar bastante. De hecho, hasta luego, Red. Que te quedas a cinco. Red haciendo el honor al nombre en inglés. Quedándose rojo. Y se ha salvado por centímetros. Cuidado porque ya ha detectado que la SG está ahí. Bien Plowski que saca la baja de Faben. Sí, porque la flash no ha sido buena. No. Y es lo que te digo, que la utilidad de Nip que no está funcionando. Pero las balas sí. Y no sé qué está haciendo. No sé qué estaba haciendo Sirson ahí. Lo he visto antes también al hacer ese movimiento. No me gusta. Se lo estoy viendo a más de un jugador saltando. Te puedes quedar más a un micropixel quieto. Y en cuanto le veas, te escondes y metes el humo. Pues padre que consigue las dos bajas. Speedy que intenta buscar a los jugadores por la espalda. Se va a encontrar el de secundaria que no se lo esperaba. Lecro que saca la kill. Quito que está solo. Pero cuidado porque es un dos para uno. Y Alemán todavía la puede liar porque están muy separados los jugadores de Nip. Quito que ya se cruza. Complicada por la cruzada, pero... Ya sabe dónde está al menos uno de los jugadores. Uf, qué turta de twist con la SG. Ronda para Nip. Es la quinta ronda ya. Va a poder comprar el equipo de Sprout porque tienen el full bonus ya de derrota. Y las sensaciones mucho mejores ahora en el equipo de Nip. Y sobre todo, está hablando muchísimo Red. ¿Lo estás viendo? No, no, no. No lo he visto. Está hablando más Red que Lecro. ¿Qué está pasando? No lo sé. Qué genial. Oye, estupendo, ¿no? Si tiene algo que decir y elige le reciba algún tipo de ayuda, genial, que genial. Pero... Hombre, creo que el Lecro no creo que sea el perfil de este autoritario de... No, no, se le nota, se le nota que no. Es más bonachón. Sí, sí. Más permisivo en ese aspecto, ¿no? Si tienes que hablar conmigo, pues habla, que no pasa absolutamente nada. Fue, la Che es buena por parte de Red. Buenísima. La toma de banana bien por parte de Nip. Y también va a ser la que le van a pegar a él. 48 de vida. Sí. Pelea de piñas en banana. Los dos jugadores que toman hasta la zona de muro esperan ahí con el molo de apoyo. Bien. Están todo el rato en el timing en el que meten el molo metiendo el humo defensivo. Está dando la casualidad. Y... Ahí vemos a Twist ganando la zona de luna con esa VP. Sí. Tienen ya todo columnas controlado. Tienen todo el mapa, el equipo de ninjas en pijamas. Y Sprout que tiene que intentar pelear por la información o jugar a ciegas. Ahora están jugando en anti-limpiar. Ni baile vemos. ¿Van a coger la zona de muro o eso? ¿Van a simular? Nah. Simulan. Solo simulan. Saben que ya los tienen de cerca. La setup es buena por parte de Sprout. Están en anti-flash completamente. Si hacen una explotada se lo comen. Sí, pero es buena. Ya estamos en un timing en el que no queda utilidad apenas. Faben que pega la primera de las balas. Plopstick le abre. Buen trade. Consigue hacer el trade, como tú bien comentas. Y empiezan a llegar los jugadores del equipo de Nip. También van a empezar a escuchar a Sirson, que llega con el AWP por base CT. Cae el primero de los humos para la zona de... Se va a pegar por si acaso le flashean. Muy bien. Exactamente. Speedy, que va a jugar desde segundas. No hay humo para base CT. Sí, tiene que tirarlo Forrest. Ah, porque estará piqué. Qué bien lo ha hecho. Uf, pues Plopstick consigue llevarse otra baja más. Speedy, que está jugando en el off-angle. Primera baja. Ay, ay, ay. Plopstick se está haciendo un rondón a dos de vida. Consigue otra baja más. Salvando la ronda, Plopstick. Y va a poder plantar el equipo de niñas en pijamas. Ahora sí va a poder cruzar sin ningún problema a Forrest, porque gasta el humo. Perdón, Red va a poder cruzar porque Forrest gasta el humo. Van a guardar, ¿no? Y a guardar de ahí chiquito. Y si te iba a decir, o buscan un kill o como mucho... Eso, buscan un kill, porque si no... Hay que mirar el dinerito. ¿Dónde Plopstick, eh? También creo que ha tenido un poco de fortuna, que se ha quedado en tierra de nadie dos veces. Y ha sacado bajas muy raras. Sobre todo, creo que Sirson no se esperaba ahí a Plopstick nunca. ¿Dónde? En el muro subido en primeras. Ah, sí. Sí, sí, no se la esperaba. Habéis visto, ¿no? Que la ha sorprendido. La corrección ha sido como de susto. Sí. De, ¡hoy va! No sé qué están haciendo el Observer. Ah, está ahí. Pues eso, pista libre. Me apetece correr un poco. Mira qué guapo. Estaba ahí subido, ¿sabes? Ahí. Y el pobre, pues, no se ciega. Y entonces, pues, bueno. Está el arquito este. Pues nada. 6-3 para ninjas sin pijamas. Vemos muy buenas sensaciones ahora en el ataque por parte del conjunto sueco en este mapa. ¿Eso qué? ¿Será el Observer o qué? Sí, es Rasly. Rasly, el Observer de CL. Qué grande es, qué grande. Está fatal de la cabeza. Me encanta que hagan esas reacciones, tío. Fíjate, está aquí de Plopsky, aquí no te lo esperas nunca. Y luego se lleva Speedy también. Que le da una bala y lo deja a dos. Sí. Mala suerte, qué mala suerte. Porque se podía haber pincha los dos Speedy. También te digo que disparar con el M4-9 es lo que tiene. Sí. Chop, 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 chop. Y lo que haces, pa, pa, te ha metido cuatro. Y te has llevado a los dos. Así es, así es. Además, sobre todo, cuando te quedas… A mí es que el M4-9 cuando juegas de apoyo lo puedo intentar comprar. Pero cuando te quedas Strongholder… No, no, no. Eso no funciona. Es que tienes que soltar el chorro porque te están entrando. Es que, de hecho, te pones a ver los jugadores que juegan con M4 silenciada y ni uno es Strongholder. Es que no puedes. Ni uno. Es imposible. Como si te ocurra soltar dos Speedy a través de los humos, recargas y ala. El cargador que te queda para matar. Así es, así es. Aparte de que tardan en salir diez balas, lo que el M4, quince. De momento, los jugadores del equipo de niñas en pijamas que se están poniendo por delante en este mapa con autoridad… Último mapa del Bot3. Exactamente. Y todavía niñas en pijamas puede darle la vuelta a una situación en la que parecía que Sprout tenía todo ganado. Quito que ha puseado ya toda la zona de bench buscando a los jugadores de secundaria. Tiene una buena cruzada con Searsson. Qué bien, Forrest. Lo que pasa que padre es el más listo de la clase. Es que el estrafeo de Quito a Igui… A ver, en verdad estaba bien. Le estaba mirando toda la ratonera, pero… Sí, pero si falla el disparo… Podría haber timeado un poquito más. El problema yo creo que… Si falla el tiro y está muerto. Estaba muerto. Pero es que justo ha fallado el tiro y ha trofeado. Pero el timing… Fíjate que de Forrest es divino porque se ha colado. Va a favorecer a los dos equipos, aunque más a Sprout. A ver cuánto puede sacar de ahí porque va a encontrarse al jugador con la C4 y se va a llevar también al de medio gratis prácticamente. Ha visto ya al primero los jugadores Dennis. Va a jugar bastante tranquilo. No quiere ponerse nervioso. A Lecro le puede dejar en paz. Pero se le va a girar en el último momento. Se va a dar la cuenta toda la armada sueca. Plowski que se tanquea el molo. Acaba con Ney. Vaya huevos tiene Plowski, me encanta. Pero vamos, como… Como el caballo de Espartero. Ahí te digo. Pierde la C4. Pon un 3-3, pero situación ventajosa para su equipo. Y sobre todo se quitan el jugador que estaba colado. ¿Qué pasa? Que padre ha hecho lo mismo y se lleva Faber. Qué bien. Que ha hecho padre la de colarse. Y ahora puede en plan darle la bomba de A, el equipo de Sprout, que va a tener que ir a guardar esa UMP y esa AWP-Glaskano que lleva. Pero ha sido esa baja de Plowski la que ha dado la posibilidad de que pase esto. Por muy buen movimiento que haya hecho Forrest, no habría valido de nada si el tío este agarra la espalda, mata a uno y los deja encerrados en la banana. Sobre todo por eso. Porque además se quedaría Forrest demasiado descolgado de sus compañeros. No valdría de nada todo lo que hiciese. No valdría de nada. Buena ronda por parte de Nip. Muy bien Plowski. Muy bien Forrest. Sí. Y recordamos que el lado fuerte generalmente de Sprout es el CET. Sí. Y lo están pasando francamente mal. Ninjas en pijamas que van a anotar la ronda número 7. Van a poder comprar a regañadientes el equipo de Sprout. Vamos a ver si pueden empezar a sumar rondas porque esto se empieza a ir a partir de aquí. Sí. Ya siete rondas son muchas. A partir de las 7 ya esto es uy, 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 uy. Sí. Como se te metan en doble dígitos y metan pistolas. Estás fuera. Mal rollo. Muy mal rollo. Sí. Tiene que empezar a reaccionar. También te digo que es que no estamos viendo la mejor cara de Sprout. No sé. No estoy viendo ese Quito tan decisivo ni a ese Sirson con tanto impacto. Es que no es un mapa para el AUP, tío. El inferno. Que sí, que de CET la sacas. Escúchame, es que Nuke se han regalado de fuera. Se han regalado. Es que le aparecían los muñecos delante de la mira a Sirson. Y luego en Mirage, por ejemplo, sí que te lo compro. Que Mirage ha buscado por todos lados y el tío lo hacía que alucinas. Es que es un… Ese sí que es un mapa de WLT. Ahí sí que… Sí, ya, ya, ya. Van a meter el primero de los molos para la zona de los barriles. Apertura rápida ahora de ninjas sin pijamas que están jugando muy defensiva a la banana. Ahora la están peleando fuerte. Con WP, como tú bien comentas. Peleando muy fuerte, mucha carga de utilidad. También sabes que viene de Sprout de tener muy poco dinero. Le estás forzando a gastar prácticamente toda la utilidad que tienen en banana. De hecho, Speedy no le queda nada más que una flash. Y tienes a Faven que lo único que le queda es el molos y el humo. Ya no le queda nada a Speedy. Se ha tragado su propia flash. Bueno, oye. Oye, pero no está mal. Y Faven que se queda completamente expuesto y Plopsky que la aprovecha. Madre mía. ¿Cómo está jugando Plops? Resilson, que se la pega muy rápido. Ya tienen info de que hay dos en B. Sí. Están dos y dos. Los de A tienen que empezar a actuar. Ahí le vemos. Le creo que es el que empieza a buscar a los jugadores en columnas. Buen bolo para que no puedan hacer esa información. Actúan también los de A. Porque saben que están solo dos en A. Gastan esa flash. Pero es que Ninjas en pijamas tiene ya puesto el ojo en esta bomba de A. Como se les ocurra entrar por Luna y hagan la baja del jugador de Minipit. Explota la casa. Sí. Le creo que prepara la flash para que pueda saltar a sus compañeros. Mientras tanto entran dos por Luna. Denis que se ciega un poquito. Pero Quito consigue la primera de las bajas. La cruzada es muy buena. Pero padre desmonta la primera de los integrantes. Es segundo porque padre es Jesucristo. Qué gusto de jugador, por Dios. Speedy que puede empezar a disparar, pero no consigues nada. A correr, a correr. A guardar. Ronda para el equipo de Ninjas en pijamas que ya es la octava. Es que no me cabe duda. No me cabe duda, de verdad. Si yo tuviese un equipo, te lo juro por Dios. Es que Forest estaría 100%. Me da igual a quién los demás. Es el mejor jugador de todos los Counter Strikes. Es que es así. Total, es rey. Es el rey y señor de este juego. Es el que mejor ha transicionado del 1.6 y el que mejor nivel ha dado en el Global Offensive durante muchísimo tiempo. Completamente. Y estando en equipos de caldo, ¿eh? O sea, no de que sean caldos, sino equipos donde han demostrado muchos caldos, ¿sabes? Y ahí le veías a él consistente, consistente, regular, destacado, protagonista. Es que le querría en mi equipo, pero con los ojos cerrados mil millones de veces. Las integraciones de roster de Ninjas en pijamas. De hecho, ha habido algunas que decías, ojo, cuidado, ¿qué están haciendo? Que se han salido las manos. Y padre estaba siempre ahí. De hecho, la primera IEM de Oakland la ganan gracias a él, prácticamente, con la WP. Esa famosa IEM de Oakland, ¿eh? Mítica. Y la segunda la ganan gracias a Red. Sí, con el nuevo fichaje, ¿no? Que entró hace nada. Entró en Colonia y al poco jugó Oakland y ¡pum! Bueno, muy buenas expectativas para este mapa, para el conjunto de… Fueréis ahí disparado todo lo que había ahí, a una planta, al cadáver de su compañero y ya al CT. ¿A una cucaracha, a un grillo que había a la derecha? He limpiado todo el pit, tranquilos. He matado a todos los seres vivientes ahí. No pasa nada, niños, podéis pasar. Ahora es que sí se lo notaba con la intensidad flor de piel ahí en ese instante. Ahí vemos al coach de Sprout intentando dar algunas directrices, unos puñitos de ánimo a los jugadores, que buena falta les hace. Sí, porque están recibiendo un duro… Un duro correctorio, sí. Pita que hace lo mismo, anima a Plopsky. Se está haciendo un muy buen mapa, Plops. Es verdad que a lo mejor no es el que más bajas lleva. No, pero es una… Pero está teniendo mucho impacto. Creo que es una figura necesaria, Nip. Les hacía falta un jugador así a Nip. Sobre todo que pusiera el pecho y luego… Claro. Hiciera la primera baja, porque Xyz lo lleva haciendo toda la vida. Claro, que tuviese impacto. Pero es que Xyz no mataba. Claro. Plopsky es que mata y encima pone el pecho. Claro. Pega las flashes, siguen peleando banana. Tres jugadores por parte del equipo de Sprout. No quieren venderla ahora, así que intentan tener el control el mayor tiempo posible. Pero es que Ninja se pija más. Está con ganas de ganarla. Pero vamos, 10 de 10. También vemos que la disposición siempre de Sprout es jugar 2-B. Si ven que hay toma de banana, siempre se mueve el apoyo de arco para B, por lo que pueda pasar. Ojo, Sirson, que está haciendo el movimiento a lo Chris Jay. Le van a tener que meter el molo. Se va a quedar a tanquearlo. Se va a quedar un poco. Y falla el disparo. Se queda a 60. Pero bueno, siendo una WP, como que le da un poco igual. De momento, control de banana por parte del equipo de niñas en pijamas. Todo el medio que lo ha regalado Sprout. No hay ningún jugador cogiendo información. De hecho, a la primera flash que ha caído han gastado un molo para comprar algo más de tiempo. Y no hay flashes ya, ¿eh? O sea, quitándola de twist. Es que no hay flashes ya. Y con una flash no es suficiente. No es suficiente. Ni en B ni en A es suficiente. Solo una flash. Van a hacer un execute. Fake. Y encima se van a dejar la flash en B. Sí. O por lo menos tiene pinta. Preparan un fake o van a colar a twist. No sé qué están haciendo, pero el equipo de Sprout ya se posiciona porque solo quedan 25 segundos. Por lo tanto, por tiempo tienen que empezar a rotar a B. Este fake, Moito, sale por el timing. Sí. Porque por utilidad no se lo cree ni Dios ese fake. Y sale, sale. Sale por tiempo. Y vamos que sale porque padre asoma por el palacio y se lleva otra vez a Dennis. ¿Saben dónde está Quito? Ha sonado a Chicha. No se vuelvan entrada de Ninjas en pijamas. Alucinante. Pit, carro y todo eso. Pues muy buena ronda por parte de Ninjas en pijamas. Y ahora lo que les toca a ellos es retirar las armas que tienen los jugadores de Sprout porque tienen suficiente dinero como para poder hacerlo. Desde luego que sí. Muy bien. Muy bien. Y está dando un buen correctivo a Sprout en cómo se juega esto de terror. Y le creo que está, vamos. Que se sale. ¿Cómo se lleve esto? Pues sí. Se la lleva. Madre mía, qué ronda de lecro ahora mismo. Quitando las tres armas, ¿eh? Qué bien. Mira, hay una cosa que ríen. Claro, felices. Ahora sí. Lo tienen de la mano. Ahora sí. El equipo de Ninjas en pijamas es mucho más cómodo. ¿Qué dice? ¿Qué dice? A saber qué está diciendo. Acariciando hasta así. Quitándose el polvo. Como diciendo, mira. 45 años y sigo matando. ¿Ves este brazo? Ha matado más que todos los asesinos en serie de este mundo. Muy buena ronda por parte de Ninjas en pijamas. Muy buen fake. Y se se encuentra. Es lo que te digo. Aunque no terminen de tener la mejor utilidad del mundo o el mejor inferno del mundo, en este mapa sí que saben. Se nota. Sí, en este mapa sí que se nota. Los ángulos, son gente joven, no tienen problemas. Hacen Mouth aquí. En B le sale bien. Red rápido con el trade. Dos jugadores todavía. Cuidado porque el segundo polo le separan. Denys que está corriendo. Uy, se la van a jugar. No le sale, no le sale esto. ¡Ay, no mata a nadie al final! Las MP9s, amigo, que las carga el diablo. Que de cerca parece que sí, pero como no den los dos cacos rápidos, les da tiempo a reposicionar. Es verdad, es verdad. Se queda 8 porque tiene que intentar cruzarse un molo para poder llegar a sus compañeros. Y esto que ocurre es que Ninjas en pijamas tiene 4 jugadores vivos. Sprout tiene 2 y uno que está a un suspiro. Sí, ahí vemos a Quito jugando solo en el punto de B. Se la juegan más a la zona del punto de A. Madre mía, 13 le deja red. Quito que gasta el humo, gasta el molo. Está comprando todo el tiempo que puede. Suelta el spray con la grapadora. Cae el segundo molo. Se la juega delante del humo. Cuidado porque va a desaparecer ya el humo. Tiene que irse de ahí. Llega Fab en el atollo. Ha hecho mucho tiempo, Quito. Lo ha hecho muy bien. El problema que hay ahora es que ya ha rotado todo el equipo de Sprout. Se la juegan a que va a entrar el equipo de Nip en B. Y todavía tiene tiempo para darse la vuelta. Pero no parece que lo vaya a hacer el equipo de Ninjas en pijamas. Y cuidado porque no tengo tan claro yo que esto lo tenga de la mano Nip. Es que esto lo han hecho bien, pero les ha faltado un tío en medio lanzando cosas. Para que el tercero no se mueva. Es lo único que les ha faltado. Le queda una flash a Quito y dos a Sirson. Cuidado porque como la flash sea buena, Fab en se pone las botas. La segunda flash. Fab en que asoma. Todo el mundo ciego haciendo el dab. Consigue las bajas Fab en ronda para el equipo de Sprout. Limpian de maravilla, Nip. Ha sido un poquito previsible aquí, Nip. Lo ha hecho bien. Han querido hacer un doble tiempo en B. De primera sumo CT. Molotriples. Que parezca que es un ejecute para que gaste utilidad el de B. Quito lo ha hecho muy bien. Humo defensivo. Piña. Me quedo delante del humo porque no tengo más utilidad. Al menos me llevo a dos antes de morir. Los ha pausado. Nip ha hecho un doble tiempo en B que está muy bien, pero no han hecho en 30 segundos. Ni un ruido en A. Ni un ruido. Al final eso huele. Canta. Canta. Ha dado tiempo al segundo que estaba en A volverse. E incluso el tercero ha dicho aquí no hay ni Peter. Es pide que prepara la flash de apoyo. Sirson que va a buscar el pick. Se está quemando, se está quemando mucho. A 60 que se queda. De hecho a 4 se lo lleva Red. El humo one way no ha estado bien. No se le ha tirado bien el compi. Y Fabel que encima se queda a 76. Recupera la WP. Deja una M4 por el camino. Mientras está el Toni que se fija más que ya está ganando el apartamento. Y cuidado porque tienen Quito. De nuevo el boosting. Ahora el molito Lekro. Ahora es padre el que tiene que sumar junto con Lekro. Padre que se cae. Iba a tirar el molo Lekro, tío. Se ha adelantado un poco Forest. Sí. Seguro que no ha dicho nada Forest. Lo ha hecho sin hablar ese movimiento. Bueno, pues es un 4 para 4. Situación que todavía es buena para el ISP. Sí, sí. Pero tendrían que identificar que... Bueno, a ver, no lo tendrían. Porque solamente lo han identificado una ronda. Lo de que juegan 2 y 2. Es lo normal. A ver, es lo que suele estar visto. O refuerzan la bomba de B y debilitan A. O juegan 2 y 2. Suele ser lo más estadístico. Pero aquí, mira, aquí. Ah, no, van a acabar en A. Quieren acabar en A. Pues cuidado porque son dos jugadores. Uno en el mini pit y otro en el pit. Y como se te encierran en el punto te pueden dar un dolor bastante... Lo normal aquí es que spliteasen. Va a pelear, ¿eh? Va a pelear Quito con la Flash. Y se puede llevar a Twist. Ya está. Al de pit que la Flash se ve y el de luna. Ya los tienen. ¿Qué están haciendo? Los jugadores de NIMH no se esperaban a Quito en esa posición. Acaba de hacerse tres bajas. Aguanta perfectamente con la USP. Comprando todo el tiempo que el mundo. Ahora sí que le mata Lekro de un disparo en la rodilla. Como si fuese el Skyrim. Y va a recoger la C4. Va a intentar plantar. Es un 2 para 1. Lekro lo tiene complicado, pero lo puede hacer. Sí, sí, sí. Claro que sí. Tiene utilidad. De hecho, una vez planta, va a tener a lo mejor algo de tiempo para reposicionarse. Para que los jugadores no sepan exactamente dónde están. El humo muy largo. El de arco. Se va a quedar delante de la zona de cabeza. Le van a ver la espalda. No, en principio no. O sea, ahora en esta posición, hasta que no le comes, no le ves. No le ves. A no ser que se levante, no le ves. El problema es ese. Ahí. Ahí. Primera de Lekro busca la segunda, pero Faben está muy rápido con la SG. Gana el duelo. Ronda para el equipo de Sprout. Está buscando la WP de su compañero. Y la ronda que parecía bastante complicada para el equipo de Nid, pero la consigue salvar Sprout. Salvando las tablas Sprout del bando. Si mete la siguiente ronda, compra muy afianzada por parte de los suecos, pero si meten esta ronda, tienen para pelear. Es que nueve ya... Que sí, que Inferno también es rollo miraje. Es muy volátil los bandos, pero... Sí, no son muchas. Y nos vamos ya a la última de la primera mitad. Dos veces han comido esto. Esto es un ejemplo importante para comentar por qué es importante... O sea, ¿cómo decirlo? Ayudar al compañero. En el sentido de, tú, 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 ten cuidado al coger esto que me han hecho esto. ¿Me entiendes? Sí, dar información para que todo el mundo sepa lo que le pasa. Claro, cosas que el compañero no puede haber visto porque tú lo has vivido en tu zona y le puede afectar a él. Facilitar el trabajo al compañero es un factor muy importante en Counter-Strike. De momento, el equipo de Ninjas y Pijamas, que gana la zona de banana, la intenta pelear. No, simplemente gastan el humo en el muro, pero no la pelean. Plowski que pide el boost para poder ver por encima. Y la ronda que está intentando ahora, sí pelear columnas, Sprout, la terminan vendiendo. Siempre gastan la utilidad y lo venden. Y en B siempre hace lo mismo. Gastan utilidad en banana, se van para atrás o humo defensivo. En el 1-20, 1-18, siempre lo están metiendo. Metan molo o no metan molo los de Nip. Eso lo tendrían que identificar. Porque eso quiere decir seguramente esto. Justo lo que están haciendo. Están rotando de jugador para tener otros dos humos en B. Que lo han hecho antes también, pero no se han rotado. Se han quedado tres en B directamente porque estaban haciendo mucha presión. Lo que están cambiando ahora es que se queda Faben pegado junto con Denis para mirar por encima de columnas. Quieren tener esa info. Los jugadores de Nip que cargan. Y Denis que probar. Suerte, pero no sé ya, Forrest, de casualidad. De milagro. De momento, los jugadores de Nip que tienen el control completo del mapa. Y le creo que se ha colado el Luna. No lo ha visto el jugador de Pit. Está metiendo muchísima presión mientras sus compañeros van a dar la apuñalada por rodeo. Forrest y Lecro lo que están haciendo es ser dianas para que sus compañeros... Pico y pala, pico y pala de Forrest, eh. Tren las balas. Tuisco la primera. Busca dar el tap. Quito que se defiende de Maravilla, pero es rapidísimo. Solo queda vivo Faben dentro de la caja del punto. Lo saben perfectamente los jugadores de Nip. Consigue la primera. No puede con la segunda. Ponen el 2-3. De verdad, los tiempos de puseo de Nip están siendo un espectáculo de bonitos, eh. Y van a poder plantar sin ningún problema. Has visto cómo Red asoma. Mata al que está en la zona detrás de punto, ¿vale? Y antes de asomar al tío, a otro tío que pueda ver en punto, deja que Lecro coma todo Luna, rodé el punto. Y justo cuando va a asomar, asoma él. Sí. Esa serie de detalles es lo que marca el counter entre profesionales de primer nivel y lo que no. O sea, esos detalles. Porque la gente cuando está spliteando es como, ¡eh, a comer, a comer! Y todo el mundo come en su timing, a lo loco. No, aquí se cuadran. Miran en el radar y se cuadran. Mira cómo está Ronda Forrest no apretado. Cuidado, porque se cuadran también los alemanes. Dentro del punto de A consigue la primera de las bajas. Plowski y Forrest que paran en seco al equipo de Sprout. La ronda número 10 que va a ser para ninjas en pijamas. Y nosotros que nos vamos a ir a un pequeño descanso para continuar con este inferno. Hasta ahora. ¡Gracias! ¡Suscríbete a mi canal! ¡Suscríbete a mi canal! ¡Suscríbete al 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 canal! Estamos de vuelta para continuar con el mapa de Inferno. Vemos a los chicos de Niñas en Pijamas que han tenido un resultado encomendable. 10-5 contra Sprout, dando una muy buena elección del lado terror a Eroz. Viene el cambio de bando. Luis tiene precisión increíble con la USP para acabar con... Están reaccionando muy lento, Sprout han identificado dos tíos. Hay un tío que ha flasheado desde atrás y todavía no están entrando. Cae el humo moto y ahora sí que van a entrar los jugadores del equipo de Sprout. No nos pegan las flashes y todo el equipo de Niñas en Pijamas ya está esperando dentro del punto. Primera de Forest, segunda de Lecro. ¡Qué bien padre! Se pone poniendo orden en la ronda como siempre. No llega con el cinturón, llega con la USP para acabar con todos los niños que están corriendo dentro del punto. Y Sirson que saca una baja, cambia la USP. ¡Cuidado! Y puede buscar otras dos. ¡Cuidado! Se han precipitado, ¿eh? Dos. Tiene que recargar. Red que le va a haitear. Le va a haitear, sí. ¡Qué bien Red! Ahora sí que se queda sin munición y se la va a pegar. Ronda para el equipo de Niñas en Pijamas que ha pendido de un hilo. Sirson. Le ha regalado la ronda a Red. Creativo, ¿eh? Sirson. Creativo y los otros pasados de vueltas. Es que es muy sencillo. O vas a por él o no vas. Pero que vaya uno. Luego el otro no va. Cuando el otro se esconde, el otro va. Y el otro que todavía está llegando desde CT. Mira, mira. Este asoma. Este se esconde ahora. Este asoma. El otro todavía está llegando. Un poco de descontrol aquí en la gestión del clutch de Nip. Pero bueno, lo importante es la ronda. Sirson lo ha hecho muy bien. Y como tú me dices, lo importante es la ronda. Y Niñas en Pijamas lleva ya 11. Tiene que ser una full eco por parte del equipo de Sprout porque no han plantado. Eso es. No van a poder tener esos ejes. Y no tienen margen de rondas. Y por lo menos vemos que aquí la utilidad de Nip sí cae bien. El humo ha caído al fondo y los dos molos están quemando bien la zona de Barana. Y mira qué compra más diferente, ¿verdad? Cómo saben que, con lo que tú has dicho, al no haber comprado eso, pueden farmear como si fuesen unos gorrinos. Que también te digo que aunque sepas que es eco total, no me termina de gustar. Algún rifle tiene que haber. No me termina de gustar. Porque luego van a comprar las ejes ya que es 47 y tú vas a estar… Son cuatro SMGs, es mucho. Tienes que meterte luego en el fango y pegarte de cerca. Es verdad que es inferno, que las distancias no son muy largas. Sí, pero… Pero la SG te mata de un tiro y las SMGs no. Claro. Y esta gente apunta las cabezas. Plowski que tira a todos los jugadores. ¡Ay va! Sorprende con la EP9. ¡Ay va! Pero las Glocks tienen mucho poder. Llega tarde la rotación, ¿eh? Y se la juega todo nada a twist con la fama. Le cruzan primero a los jugadores. El segundo lo hace cuatro, que se ha caído bien. Va a poder plantar el equipo de Sprout. Y el Olin de las SMGs que les ha salido caro a Niñas en Mijama porque ya le ha plantado el equipo de Sprout. Más que Denis baiteando para su compañero que lleva la OMP, ¿eh? A ver, por utilidad deberían ganarla y por armas, pero… Cuidado, ¿eh? Como Quito consiga sacar aquí una baja… Debería aguantar jugársela todo Quito ahí. No, no, no. Debería haber jugado… Bueno, claro, es que han muerto sus dos compis. Claro, claro, claro. Tanto Sirson como su compañero han muerto, por lo tanto tenía que salir sí o sí. Ya era inevitable. Bueno, al final Nip salva con tres armas debido a la compra de las SMGs por nuestro penal. Bastante bien para lo que pintaba, ¿eh? Los rifles. Y lo bueno que saca de esto el equipo de Sprout es que va a tener un bus económico que va a poder tener la OMP de Sirson en caso de que la quiera. Vamos a ver cómo gestiona eso. El protagonista, Sirson, ¿eh? Sí. Por encima de Quito. Sí, sí, el MVP junto con Quito de largo. Sí, yo no sabría qué decirte. En caso de que gane Sprout, no sabría quién decirte. No, pero digo en este inferno. En este inferno estamos viendo mejor a Sirson. ¿A Sirson? En estas rondas le estamos viendo mucho más activo que a Quito. Sí, pero en el CT no le hemos podido ver coger tanto impacto con el AWP. Le hemos visto muchas rondas que le han echado para atrás a base de dispararle a través, de flasearle. Es lo que hablábamos. Es un poco la sensación que te transmite el juego del equipo de Sprout, que es como venderte, 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 jugar atrás, jugar atrás, jugar atrás. Y en inferno no es bueno. Y cuidado porque están entrando con una setup súper rápida por rodeo. Lekro con la flash, que pilla a los dos, consigue la primera. ¡Ay, Faben, que sobrevive! Todavía no sabe ni cómo. Tuís que probaba fortuna a través del humo. No consigue llevarse al jugador. Y todavía queda un integrante dentro del pit con niñas de pijamas. Pero saben que está ahí. Sí. Pues padre, que vuelve a dejar el recado. Lo que te digo, si es que no te está dejando jugar dentro del punto. Padre, se está echando la siesta en el apartamento. Por favor, no molestéis. Red, que se lleva a Ennis. ¡Qué bien, tío! Juega este chaval también, ¿eh? Y Sirson, que se queda en un 1-3, toca el creativo. ¡Qué bien, Nip! ¡Qué bien lo está haciendo! Y creo que ahí, creo que ha sido Faben. Se ha vendido un poco. O sea, ha matado Forest a un jugador en el pit. Saben que está en pit o en shock, si no sé exactamente cuál de los dos. Pero saben que está ahí. El jugador le va a comer por cementerio para hacerle el duelo. Pero de pronto se da la vuelta y se agacha para tirar algo en peques. No sé, a lo mejor es que le han de alcohol de... Le han de alcohol de que el humo se ha disipado, a lo mejor, ¿vale? Pero, tío, tío... Ya, pues come. Come arena, lo matas y ya te escondes. Pero no te des la vuelta ahí en mitad de cementerio a meter un humo porque es que estás vendido. Pues cuidado, ¿eh? Porque encima Sprout aquí hace una compra un tanto peculiar, Quito, que ha forzado... La compra de... Bueno, sí, vale. Sí, sí. Bueno, la siguiente tienen para comprar. Sí, pero Quito se ha quedado muy sacrificado de dinero. Pero bueno, de momento parece que tiene que ir por el apartamento. Sí, sí, lo que tú dices. Creo que el Sprout está dando los últimos coletazos, es la sensación que me transmite. Típicas compras ya semidesesperadas. Estoy viendo un mirror del nuque, pero con los protagonistas cambiados. Sí, 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 así es. A ver qué tipo de ejecutación aquí. Tiene pinta de que va a ser una explotada casa. Me parece súper arriesgado. Cuatro ya del equipo de VIP. Fíjate toda la información que está ganando Plowski con la SG y Samirilla. Es que es eso. Sabes que han ganado B. El 5, Sirson, saben que han ganado B. Le van a pegar una flash a padre en el apartamento. Lo sabemos todos. No, pues se va a quedar en el humo, Forest. Y está bloqueando con el cuerpo y se confunde porque no apunta a donde toca. Se va a jugar más. Lecro, que sabe que al menos hay dos jugadores. Acaba con Faben también. Lo hace de maravilla, pero cuidado porque Denis sigue en el pit a uno de vida. Twist con el AWP. Desde la zona de rodeos hay otro jugador más. Speedy, que acaba con Lecro. Speedy, que acaba con Twist. Cuidado, cuidado. Pero, amigo mío, queda Red dentro del punto buscando al jugador alemán que está dando unos recaditos con la de Serigel que acaba de tumbar a cuatro ninjas. Demasiada chicha han sacado para esta ronda. Una disposición de ronda que me ha gustado bastante. Una pared de humo speed para poder llegar a saltar al pit. Luego desde el pit ya humear peques, molear el punto. Está muy bien esto como forzada. Pero, claro, aquí Nip creo que se ha excedido un poquito, sobre todo porque no habían llegado todavía ni a plantar, no habían hecho nada y ya estaban piqueando a todo el mundo por peques ahí a buscar kills. Pero bueno, al final se ha salido bien. Y es lo que hablábamos. Es el juego de los suecos también. Ojo, ya, tío. Pero es que hay que saber cuándo parar. ¿Me entiendes? Te has llevado a tres tíos de golpe. Twist a uno y no sé quién ha sido. A dos. ¡Pum! Ya está. Tres tíos menos. Creo que ha sido Lecro. Eso, Lecro. Pues chill, chill un poquito. Ya, ¿no? Vamos a calmar. Si es que además los suecos se caracterizan por eso también, de pronto de pausar la ronda un montón. A ver, a ver. Lo vais buscando y lo vais encontrando. Se lleva a Speedy, intentaba saltar por la rata. Qué poco le favorece a Speedy, ¿eh? Y una pena porque Sirson justo ha quitado la mirilla. Sí, también es verdad. Porque se ha visto cómo ha hecho así la WP. Se han eliminado todos los astros, ¿eh? Ha dado la típica doble Q para sacar el cuchillo y de repente ha sido, mierda. Sí, sí. Si estaba apuntando yo ahí. Y el otro justo salta y el otro justo se abre. Sí. Todo a la vez. Y cuidado porque se cuela ya un jugador cerca de la zona de columnas, es Quito, el que intenta hacer algo de presión con toda la utilidad que le han gastado sus compañeros. Presión doble ahora, tanto en A como en B. Y la C4 que sigue todavía en el spawn. Sirson abriendo con la WP. Cuidado porque los fangles que tienen ya los jugadores de Nip en la bomba de B es bastante bueno. Sirson va a tener muchos problemas para identificar dónde están y sobre todo dar la primera bala. Gasta el humo. Pues se lleva a Red. No se espera a Plowski. No se espera a Plowski. Lo está haciendo muy bien Plowski. No se está delatando, pero Sirson tan que se lo lleva. Abre él. Abre él con el AWP. Entra como si fuese una escopeta, tío. Qué bien. Rondón que acaba de sacar el equipo de Sprout. Pues la número 6 que va a llegar. Una muestra de la confianza que tiene este tío. Y no debería ir. Creo que no tiene mucho sentido que se quede por ahí. Sí. Que se quede, sí. Que vaya, no. O sea, está bien buscar a Quito, al Quito, vas con una SMG. Tienes un montón de rondas, sabes que van súper apretados de dinero. Vale, busca kills, pero no te metas ahí a buscar a una AWP. Quédate esperando a que se vayan. Quédate en base de terror, por si alguno guarda por allí, pues te lo llevas. Por ejemplo, sí. O buscando el cruce. Pero bueno, ronda que va a ser para el equipo de Sprout. Ronda patrocinada por Sirson. Y es lo que te digo, aunque le hubiésemos visto menos desde el lado CT, ves que es el único jugador capaz de ganar a Nip. Porque Quito está ganando los duelos, pero no puede ganar cuatro duelos seguidos. No, pero en general los dos muito. En general los dos. Se le nota que está en ese pasito ahí. Sí, se acaba de abrir la bomba de Bel solito. Sí, sí, tal cual. Bueno, aún puede haber ahí algún tipo de luz al final del túnel para el conjunto alemán, que va sumando rondas muy poquito a poquito. Ninja sin pijamas, que está a un par de pasos o tres ya de llevarse este Best of Three de esta SL Pro League. Y mírale, como le vemos ahí. ¿Quién era? ¿Era Faven, que estaba jugando con el teclado a 90 grados? Completamente. A 90 grados. Ese tío va a tener artritis… no, tendinitis dentro del poco. No, realmente no, porque si juega así… Hombre, si juega totalmente con el brazo metido para adentro, sí. Es que es como… Pero es que hay gente que juega aquí. Ya, bueno, pero… Que es como, tío, tu muñeca, por favor. Y luego el EIS que juega con el monitor a 57 metros. Que el calentador ese de manos que se ponen, que en vez de ponérselo de lado, se lo pone de frente. Porque le cabe. Exactamente. Es alucinante. Yo cuando lo vi dije, anda, pero si tiene ahí un calentador de manos. Y me dijeron, pero si ya lo habían puesto hace mucho. Digo, ya, pero es que no lo había visto nunca así todo tan vertical. Pues bueno, van a intentar pelear los chicos de Ninjas en pijamas en la zona de banana y parece que también va encaminado Sprout a ello. Les van a separar con ese molo. Pero Rekolafla se lleva el primero y le ha dejado un casquito muy de regalo. Y Speedy se lleva a Plowski. Qué mala suerte, sí. Se ha abierto Plops para ayudarle y justo le han pinchado. Bueno, de momento los jugadores del equipo de Sprout que consiguen ponerse por delante. La acción era muy buena por parte de Ninjas en pijamas, pero bueno, no termina de salir. Esta forzada que todavía tiene posibilidades de ganar el equipo de Ninjas en pijamas, pero parece que están jugando bastante más calmados los chicos de Sprout. Sí, pero sí, lo que tú dices. O sea, tal y como están, la disposición que tienen, está bien para ganar la ronda. Aboz en B. Es lo que te voy a decir. Twiss puede dar la bala. Lul. La flasca ha rebotado muy rara, ¿no? Sí, ha rebotado hacia él. Lekro buscando con la de Serigel of Angle. Forz que ha visto a los primeros jugadores. Bien quito. Aquí tenía que haber dejado a Lekro. Lekro muy bien. Va a coger la AK. Tiene que quedarse ya ahí. No se puede revolver. Buena baja. Se revuelve, se revuelve. Es Speedy que tiene que abrirle el ángulo. Es Dennis el que le coge la espalda. Twiss en un 1 para 2. Y este va, vamos, 10 de 10 porque es de sangre caliente para ser sueco. Le plantan lo más cerca posible. Se limpia toda la zona de rodeo. Y encima tienen la suerte de que Speedy vaya con el AWP. Lo cual le puede dar algo de espacio si consigue que el alemán falle el disparo. Dennis que está jugando desde el pit. Sabe más o menos o intuye que tiene que haber un jugador por esa posición. Va a tener que entrar hacia el punto. Speedy no va a fallar. Ronda para el equipo de Sprout. Va a ser la número 8. Y Niñas en Pijamas que va a tener que hacer la eco. A ver, yo personalmente habría guardado. Volvemos un poco a lo mismo de antes. Sí, tenemos margen de rondas. Pues hacemos una de que volvemos. Pero jodín, una AWP, tío. Se nos ha pinchado al final. Lo que te iba a decir es que Niñas en Pijamas hace esto en un 13-14. Pues muy mal. Y se la juegan al 1 para 1. No, al 1 para 1 sí, pero al 1 para 2 a AWP. 1 para 2 y 1 para 3. O sea, vive todavía con esa sensación de… Vamos, no sé si te acuerdas del 2014-2015, que te iba siempre a hacer la ronda. Daba igual lo que pasara. 1 para 4, voy para allá. Ojo, Sirson. Ojo, Sirson, que se puede poner las botas. La primera. La segunda. La tercera. Busca la cuarta. La consigue el antieco, que la salva sin problemas. El equipo de Sprout… Ni se inmuta, eh. Ni se inmuta el pago. Está jugando completamente tranquilo. Y esto va a ser otra ronda que suman los alemanes. Y ahora sí va a poder comprar el equipo de Niñas en Pijamas. De nuevo ronda importante para los dos equipos. Uno para sentenciar y otro para seguir creciendo y seguir metiendo en ese lastre de rondas y económico al equipo de Niñas en Pijamas. Ahí vemos la parada de ese puseo de medio del conjunto sueco. Y a ver qué plantean. De momento no les está saliendo mal lo que están haciendo de tocar la banana. A la vez va tocando medio un tío con una pofla. Simplemente se la gana él solo. Porque como no te la están peleando, se quedan detrás del humo de arco. Sí. Está bien. O sea, el sistema está funcionando bien. Deniegas info y luego ahí es donde ya entra el juego de los dos equipos. Hacemos de nuevo la toma de banana. Speedy con una ronda un poquito más pausada en la banana, jugando con ese humo de muro. Tranquilo. Como Niñas en Pijamas viene de comprar, después de una secosa no tiene tanta utilidad y no puede disputarla ni puede haber tanto caos porque no hay utilidad suficiente. También se esperan esa limpiada de banana precisamente por esa falta de utilidad, ¿verdad? Ganan bien la banana con el humor de apoyo. Se ponen ahora anti limpiar, ¿no? Ahí está. Antes veíamos, ¿verdad? Como se ponían los jugadores en coche y uno en muro. Ahora no. Todo el mundo va al muro directamente ya. Y los jugadores del equipo de Niñas en Pijamas que empiezan a reforzar la bomba de A cuando eran tres en B y parece, y tiene toda la pinta que esto va a ser un execute en la bomba pequeña. ¿Sabes qué diferencia hay? Antes estaba Sprout de CT y Nip de Terror. Ojo el humo. Ojo el humo que es bueno y se van a bustear a tiempo los jugadores del equipo de Niñas en Pijamas. Ese humo no va a hacer que vea mucho, ¿eh? Lo que va a pasar es que lo que ha hecho el equipo de Sprout es baitear la última utilidad, pero ya no les queda absolutamente nada. Tienen que entrar. Qué bien. Y Plowski con la primera, puede buscar la segunda, que se revuelve Speedy, que saca una baja. Plowski a través del humo saca la king de otro jugador, se queda el uno para tres. Es Sirson el que tiene la WP, el humo de CT que se acaba de desvanecer. Nos espera el ángulo, pero le pega el flica. Twist perfecto, Sirson la aparta como si fuese el mosquito. Al sueco, Lecro que pega la flash en banana. Ciega Sirson, sabe que viene un jugador por allí, le va a meter el molo. Y esta ronda que pinta muy bien otra vez para los intereses de los alemanes. Sirson que acaba con Lecro y está ganando solo al equipo de ninjas en pijamas. Creo que es la cuarta situación que veo, que le flashean para quitarle el pixel y el pibe no solo no se va, sino que es que ni dispara. O sea, ni dispara. Se queda ahí aguantando fiel a que el tío no le va a asomar. También estaba en un off-angle en el que le daba tiempo. Sí. Pero jolín, tío. Qué confianza, tío. Ah, Fores, pues eso, intentar hacer daño al banco. Nada, ni eso. Ni eso. A ver si explota y la WP de Twist va para él o… Puede ser, sí. O recoger una sejena, ni eso. Ni eso, ni eso. Ronda que va a ser para el equipo de Sprout. Ya es la novena. Cuidado, que se están acercando. Que vemos a este señor que tiene ganas de ganar. La WP alemana que está llamando ya a las puertas de Big. Bueno, es que todo lo que no lo hemos visto en el CT lo estamos viendo en el terror de Sirson. Cuidado con esto, eh. Se está marcando un lado terror bestial. Que Sirson ya, esto es LAN, que está jugando contra Nip. Apunta maneras este tío ya, para más arriba, digo. Cuidado como es muy llano, esté muy atento. El tema de comunicación. Estaba pensando lo mismo. Este tío es alemán, recordémoslo, eh. Sí, sí. También te digo lo mismo con Quito, eh. Sí, sí, sí. Porque Nix y Tizian… También, también. Es que al final siempre son los mismos, eh. Que si el Nix, que si el Tizian… Siempre son los mismos los que están ahí en la cuerda floja, macho. Pobrecitos. Sí. De momento, los jugadores del equipo de Sprout, que tienen el control de Banana, el equipo de Ninjas en pijamas, que tiene que intentar hacer valer la M4 que ha guardado Forest de la ronda anterior. Los jugadores de B están teniendo un daño con las piñas muy alto, eh. Tanto las piñas de muro como las de coche. Las tiran en muy buen timing siempre. Ganan Banana, cambian el sistema de toma de Banana. Ahora el molo en apoyo, por si había un jugador ahí colado. Flash, el humo de Cete para provocar la poca utilidad mientras van tomando casa. Si es que Sprout, lo que es el first mid round, lo hace muy bien. Lo hace siempre muy bien. O sea, te niega todo. Y ahora es cuando viene siempre la complejidad de la ronda. Meten ese humo en la zona de medio. Forest que se va directamente para la bomba de B. Y justo el cambio de ritmo de Sprout, que es en A. No va a poder defenderse Lekro con un Sadeserigel. Supongo que no sacarán mucho rédito. Y yo creo que lo que le interesa ya es guardar a los jugadores del equipo de Ninjas en pijamas. Sobre todo Plopsky que llevas a Echaleco CZ y Forestky a la M4. Aún se pueden permitir esta serie de setups. Ya que pueden guardar, volver a comprar, guardar, volver a comprar. Tienen aún rondas. No tantas, pero tienen rondas de su mano. La Lekro ya sabe que está rodeado. Sí, Lekro ya sabe que tiene un papelón. A ver cuántos puede llevarse por delante. Falla la primera sobre Quito. Está súper expuesto. Se lo lleva el alemán. Y debería ir a guardar el equipo de Nip. O los jugadores que no llevan ni el chaleco ni el arma. Intentar sacar algún exit frag. Que en este caso serían Twist y RZ. Sí. Sí, yo hasta guardaba el Kevlar de Plopsky. Sí, por eso te digo. El Kevlar de Plopsky asimilo que lo vas a guardar. No tienes por qué jugártelo. Que jueguen un poquito más adelantados tanto Twist como Red. Es que aunque estés con muchas rondas todavía de margen, ya cada cosita va a contar. Y te das cuenta también otra vez que el problema que tienen ninjas en pijamas es que en el lado CT hacen más aguas. Como se nota que llevan menos tiempo juntos y es donde no hay tanta compenetración. Sí, completamente. En el terror es lo que hablábamos. Te aparece Twist, te aparece Red, te aparece Forest, te aparece Plopsky, te aparece el propio Lecro. Te invitan a una ronda y puedes seguir soñando. Le metes la economía negativa al rival. Aunque esté jugando bien, no puede hacer absolutamente nada. Te digo una cosa, de terror han jugado muy compenetrados, Nip, muy compenetrados, exageradamente compenetrados. Pero yo pienso que es más fácil compenetarte de alguien del lado terror. Sí, pero en rasgos generales sí, ¿vale? Sí, es más fácil. Pero la micro-micro de terror me parece súper complicada. O sea, el detalle que te he dicho ese de cuando estaban spliteando y han empezado a comer por arco, han matado a uno en arco y en vez de seguir piqueando han esperado. Lecro-Red. ¿Eh? Lecro-Red, que lleva ya tiempo. O sea, es verdad, sí, es verdad. Es que claro, cuando es Lecro-Force-Red entiendo que esa… Claro, hay más feeling, ¿no? Exactamente, el problema ya es cuando es un plopsky-Red, etc. Y cuatro jugadores en B-muito. Sí, 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 y se la juegan. Y se la juegan y acaban de irse todos los jugadores. Ahora sí que identifica… O cuatro piñas en… Lo han identificado. Mira cómo corren, mira cómo corren. Lo han identificado. Gastan el humo y se lo deberían incluso hasta saltar. Fíjate lo que te estoy diciendo. Y los jugadores del equipo de Niñas de Pijama es que no llegan a tiempo. Tuis, que tiene un marrón por delante bastante tremendo. Gastan los primeros sumos. Acción rápida, Despro. Demasiado están tardando, te lo digo, pero acción rápida. Y Fores y Lecro que consiguen las bajas. Básicamente han forzado a que hayan duelos y los ha ganado el equipo de Nip. Sirson, que recupera el C4. Es un 3 para 3. La bomba de A completamente expuesta. Dennis, que tiene que ir al apoyo de su compañero porque está a cuatro de vida y tiene que cruzar por delante de Plovsky. Qué pena que no haya mirado al tiempo porque tenía la ronda ahí el jugador sueco. Van a plantar en esta bomba de A. La disposición de los jugadores no es mala, del lado terrorista. Un tío pito. Y Dennis, que sí, a Plovsky. Y la ronda que se va a abrir. Esto era la ronda, sí. Obligado a guardar el equipo de Ninjas sin pijamas con el banco haciendo muchas aguas. Lo bueno es que tendrán un bonus económico bastante grande. Pueden incluso afrontar la compra teniendo en cuenta que Fores puede dropear una. Ya serían cuatro jugadores con armas. Pero, ya estamos hablando de la ronda número 11. Ya estamos 14-11, claro. Entonces, hacer una compra dubitativa, pues sí. Opción la tienes. Una ronda de armas para pelearla, pero para asegurarte el win. Te la estás jugando también un poquito y ya estás en 14-11. Como la palmes te vas al 14-12 de eco. Y te enfrentas a una 14-13 que como la pierdas te vas al overtime. A ver, oportunidades hay mucho, pero... Jolín, ¿eh? ¿Quién lo habría dicho antes al cambio de bando con un 10-5? Con un 10-5... Bueno, un 10-5 que luego han ganado pipas, ¿no? Exactamente, pero con un 10-5 que estamos hablando al revés. Estando esprado del lado CT y Nip del lado Terro. O sea, no un 10-5 estándar. Eso es, eso es, eso es. Cuidado porque Niñas y Pijamas está viendo los caldos. Pita que pide el pause. Normal, porque ya están solo a tres rondas. Cuidado. Es tiempo de hablar tranquilos, además. De hablar de, a ver, ¿qué nos ha estado saliendo? Nos ha salido esto y esto en esta ronda, ¿no? Vale, ¿qué nos están haciendo ahora? Esto, ¿no? Vale, antes nos ha salido esto y ahora están cambiando a hacer esto. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Vale, ya lo tienen claro. Vamos a ver si lo tienen claro. Los pauses antes les han funcionado en el mapa de Mirage. Esperemos que en este mapa de Inferno tengan un resultado similar. Un efecto positivo también, sí. La compra que la salvan. Lo que pasa es que Tuis va a jugar Glass Cannon. Y de momento metiendo bastantes piñas en la zona de medio. En la zona de manera que gastan los dos humos. Hemos perdido los dos molos. El humo ha pasado. Y de momento no se pone tampoco. Los terroristas, bien. Con ese segundo humo no les deja ver. Mientras tanto quito ya en el apartamento. Está muy bien eso. Y se está utilizando. La HL puede hacer mucho daño a Tuis. Uf, menos mal que la ha esquivado, ¿eh? Estaba en el marco de la puerta precisamente para cubrirse de eso. O del molo, sí. Y aquí lo que te decía. Es un muy buen intercambio de utilidad. Que te metan un doble molo. De primeras ya. Doble molo. Y tú, pam, metes el humo. Ya está. Has ganado humo por dos molos. Has ganado. Ahí has ganado ya. Y aparte que te quedas con la mitad de banana. Y tienes que volver a gastar otra vez utilidad si quieren ganar la última parte. Por eso es tan complicada la banana para el CT. Es tan complicada. Porque como los ceros se pueden permitir el lujo de hacer una presión de banana de tres, incluso cuatro tíos. Se lo pueden permitir. En utilidad ganan. Es que van a ganar, ¿sabes? O sea, estás obligado a retirarte. Sin embargo, ver a cuatro tíos en banana pelearla con utilidad. Que también lo vemos de vez en cuando. No hemos visto la ronda de antes. No es lo más. No es lo más. Eso es. Ni óptimo ni lo que más se use. Va a meter el molo Faben para sacar al jugador que está en la zona de oscuro. Flowski que sale limpiar con la flash. Perfecta la doble baja. Dennis que tardaba porque le pillan con el molo en la mano. Pero pone el cuatro para tres. Esta es de las primeras rodas en las que tiene algo de ventaja el equipo de niñas en pijamas. Los jugadores del equipo de Sprout que están obligados a entrar en la bomba de B. No tienen ningún control. Lo que pasa es que quedan Quito y Sirson vivos. Red que está expuesto. La columna de Dupree consigue la primera a las bajas. Le mueven con el molo. Sirson que acaba con él. Repito, quedan Quito y Sirson vivos. No hay que confiar todavía en que la ronda no la pueda pelear Sprout. Sirson que coge la SG. Aguanta primero los ángulos. Y los jugadores de Nip van todos por base CT. Perfecto. Está Fores en CT con la doble flash. Sí, pero va a salir Sirson. Y menos mal que Lekro da la bala. Qué bien, por favor. Se queda solo Quito. Pega la primera a las flashes. Acaba con Lekro. Sigue aguantando desde la columna. Se cambia. No hay molos para moverle. Tuis que tiene que intentar cambiar el arma. El problema es que Tuis está jugando con las Canon. Menos mal que está rapidísimo Tuis. Madre mía. Y lo estábamos comentando. Cuidado que está Quito. Cuidado que está Sirson. Qué peligro, eh. Qué peligro de tío. Ronda número 15 para el equipo de Nip. Consiguen por lo menos garantizar el overtime. La seguridad, sí. La seguridad. Esto siempre genera mucha calma. Y a ver qué puede hacer el equipo de Sprout. Porque a esta ronda le dan casi la vuelta a un 2 para 4. Muy bien aquí Blosky. La flash muy buena también de su compañero, por supuesto. Sí, la ha pegado muy bien Red. Y la reacción muy buena de Blosky. Imagino que pause. Sí, quedan. No, no, no. Aquí a pelearse. No hay pedo, no hay pause. Venga, a matarnos. Bueno, vemos un poquito de aguas también en la economía de Nip. Normal y lógico con las rondas que están pasando. Uf. Están quitando lo mismo todas las rondas, eh. 10 y 12, 10 y 15 y cosas así. Bueno, pues Red con el AWP haciendo una doble setup. El equipo de ninjas en pijamas cambiando un poco para intentar cerrar de la mejor manera. Qué bien. Y quitó que muere ante el Ekro. Acaba de caer un baluarte. ¿Sabes por qué han hecho esto? ¿Sabes por qué han hecho esto? Porque han oído disparo de AWP en Manana. Sí. Y han dicho no hay AWP en A. No está Twist. Está en B. Mete en el molo. Le creo que puede sacar a Sirson. Aún así consigue la baja. Este chico está jugando a otro videojuego. No se llama Counter Strike. Está de entry. Está jugando Faben y acaba con Forest. Twist que sigue dentro del punto. Se vende en el momento que no toca. Se vende muchísimo, pero saca la primera. Se ha pedido que hace el refrag. Dos para tres. Sirson que está anclando. ¿No ha visto el primero de los jugadores que ha cruzado? No. A lo mejor por timing no. Van a tener que ir a guardar. No les queda otra acción. Y a ver ahora. Y ahora sí que se va a llevar a Plowski. Ronda para Sprout. Problemón. Problemón esto para Nip. Sí. Y tú lo estás diciendo. No hay un duro. Aeroz. Problemas para el equipo de niñas en pijamas. Estaríamos hablando ya de que comprarían en la ronda 13 de Sprout. Van full bonus creo aún así. Bueno, van cuarto bonus. Cuarto bonus. Han metido solamente una. Tienen 2.900. Nada, claro, claro. No, no, no. Y comprarían en la 13 de Sprout. Sí, a ver, imagino que harán unas pipas humos, algo así, porque te van a dar full bonus la siguiente. O sea, puedes, bueno, incluso más. O sea, pipa Kevlar del 1 o… A ver, a ver. Algo pueden hacer para intentar ganarla. Yo lo intentaría, vamos, porque voy a tener dinero para la siguiente. Y Sirson, que no se muere porque está en el otro extremo. No, se queda 4. 2.900, 3.300. Algo puedes hacer. Sí, una compra por encima de 2K, un chaleco pistola. Incluso más de 2K. A 1K5. Te van a dar 3.400 la siguiente. Con tener 5Ks la siguiente ya juegas. Yo lo intentaría, francamente, porque si me la toque jugar toda eco, 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 eco y me la juego a la última ronda de armas, eso es una moneda al aire, ¿sabes? Intento buscar posibilidades dentro de las rondas de transición. Bueno, pues vamos a ver qué decide hacer el equipo de niñas en pijama, si va a tener un poco más tu… Mi punto de vista, ¿no? Sí, o va a ser un poco más conservador e intentará jugar con full utilidad, con full todo. Sí, harán eco súper total, sí. Yo creo que estoy contigo. Creo que van a comprar un chaleco pistola con algo de utilidad. Deberían, incluso para ayudar a esas armas. Bueno, a esa arma. Y no sería una tontería la típica ronda que metes las tres granadas por medio, las dos granadas por banana y que sea lo que Dios quiera. ¿Sabes por qué no lo van a hacer? La única razón por lo que no lo van a hacer es porque han metido doble piña como tres rondas y no han matado a nadie. A lo mejor esa sensación de agridulce de no he matado a nadie a lo mejor no está funcionando. Pues fíjate, se van a comprar el chaleco y cuatro humos. Esto es muy de inferno, sí. Esto sí que es inferno. Intentar… Pero compra por encima de 2K, ¿eh? O sea, aún así nos han bajado del burro, ¿eh? Es que es lo que te digo, que tampoco está la economía como para… Sí, nada, se la han jugado para tener 5K5, ¿sabes? Y lo que te iba a decir, con esto lo que consigues por lo menos es forzar a que te entren cuando queden 30 segundos de ronda. Ahí es donde puede aparecer una CZ, una de Serigel… Exactamente. Y que te dé la ventaja. Bueno, ya ha pegado el tirito Red aquí, se va a intercambiar con su compañero Twist, ¿o no? ¿Sí? ¿No? No. Pues Plowski… Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Vale, le acaban de decir que han recuperado banana, el call de Plowski, va a Twist, intenta buscar… Que se quede ahí el AWP, meh. Meh. Bueno. Está bien aquí. Esto está siendo una situación similar a la anterior, lo que pasa es que ahora no puede salir Plowski a limpiar, va a gastar su humo, evidentemente. Bien, Plowski. Aquí, muy bien. Aquí se movió a Twist. Compra tiempo, llega Twist. Consumito también. Otro humo más que va a gastar ya el equipo de Ninjas en pijamas. Está escuchando mucho, utilidad. Plowski se queda delante, se está chocando con uno de los jugadores, le va a empezar a disparar, Plowski que no consigue llevarse a nadie, Dennis que acaba con Twist, la ronda que va a ser para el equipo de Sprout, al final se van a tener que guardar los humos, el chaleco y la AWP… Ha hecho eso porque se estaba chocando, lo ha identificado que se estaba chocando. Pero yo te lo digo, yo aunque me estoy dando con algo de que no puedo avanzar, de que lo tengo de enfrente, me busco el moverme lateralmente y dejarle pasar, no me delato disparando, porque la probabilidad es baja, ¿verdad? La probabilidad es baja de que lo mates a través del humo, de que estés justo apuntándole a la cabeza. Entonces me quedo dentro del humo y si no escucho a nadie que me está disparando a través del humo, me la juego. A que… a nada. A dejar pasarles a cualquier cosa antes de… Claro, si estoy metiendo el humo y no oigo ahí… Por todo el dolor de que me están dando a mí, yo me quedo ahí. Y si ya lo oigo de que me están ahí aporreando el humo, entonces así que salgo y me intento llevar a algo. Pero bueno, al final va a ser ronda para el equipo de Sprout, lo decíamos, va a comprar Ninjas en pijamas con la 13 de los alemanes. El partido que se está apretando muchísimo. Muchísimo. A Eroz. Esto pinta mucho mejor para Sprout que para Ninjas en pijamas. Solo hay que ver el banco. La cantidad de rondas seguidas que han metido. Por lo menos irán 8-1 o algo así, ¿eh? Sí. Fácil. Y aquí va a venir la compra de Ninjas en pijamas. Tú has llegado un pelín tarde y… Mira, ha tenido Sirson otra vez, tío. A Sirson le viene a ver los… Los ángeles de la guarda de todo su barrio. Todos los días. O sea, quita el zoom justo en el momento y saca la B250 cuando el tío le puse al humo. Es alucinante, es alucinante. Doblo BB para Niñas en pijamas, ¿eh? Cuidado. El karma está de su mano. Cuidado que van ya con tres jugadores para banana, meten el doble molo, van a poder mover al jugador. Faben que se lleva a Plopsky, la rápida que les ha salido a pedir de boca, 28 puntos de vida para el jugador, pero ya han puesto el 5 para 4. Y aquí llega el tiempo de ronda de Sprout para usar. Y el problema que hay aquí ahora mismo es que está vendido completamente Twist de Quito. Uf, el timing. Demasiado se la está jugando ya a Twist. El timing. No lo ve. No, pero tío, tío. Le van a limpiar dos jugadores friki. Lleva 15 segundos ahí, hombre, muévete, ¿eh? 14. Creo que va a ser la ronda de Sprout. No la 16 de Nip. Esto huele a overtime. Sí. La verdad es que sí. A un overtime de 16k, al mejor de 19. Y es que Sprout está teniendo un monólogo del lado del terro. Estamos viendo una inoperancia en el lado CT por parte de Niñas en pijamas. Bastante importante, sí. Sí. No tienen las ideas claras. Tienen que vivir de individualidades. Tienen que vivir de sorprender. Y no parece que ocurra esto durante todas las rondas. Lekro que está en tierra de nadie. Le caen los molos. Tiene que pusear. Buena kill por parte de Red. Pero Speedy está rapidísimo en el refrag. Lekro que acaba con Faben. Lekro que se lleva a Dennis. Y aquí llegan las sorpresas. No te esperas ese tío en un off-angle. Y cuidado porque puede intentar saltarse el de la biblioteca. Speedy que busca el duelo con el sueco. Tranqui, tranqui, Lekro. Va a ser la kill por parte del alemán. Uno para uno. Todavía padre puede arreglar esto. Madre mía, qué duelo. Con el AWP, los dos héroes. El alemán y el sueco lo van a ganar disparándole. Se escondía, ¿eh? Se escondía. Ronda para el equipo de Sprout. ¿Cómo lo sabía? ¿Cómo lo sabía Forrest que le estaba haciendo ese movimiento? Por eso estaba strafeando. Y cada vez se iba metiendo menos en el strafeo. Porque lo que quería era provocarle el disparo. Sin que le matase inclusive en el strafe. Madre mía, nos vamos ya a la última ronda del tiempo regular. Y nada, y 3.000. 3.000 de dinero, muy tú. No tiene ni un duro el equipo de niñas en pijamas. Sprout que va con el momentum, que va con el dinero, que va con todo. ¿Cómo les mete la táctica aquí en plan de mira, mira, entérate? 15-14. A ver qué plantean aquí. Tanto un equipo como otro, ¿eh? O sea, ahora llega la disyuntiva por parte de Sprout también. ¿Qué tenemos que hacer ahora en esta última ronda? ¿Seguir haciendo lo mismo? ¿O es el momento de cambiar? Han cambiado en esta ronda. Han hecho una apertura rápida banana con las flashes de atrás. Faven ha conseguido ese kill. Cambio. Ha habido cambio ahí. Lo han conseguido esa ventaja. ¿Ahora qué? Volvemos a lo mismo. Ahora vas a jugar contra gente forzada. Contra armas de churro, claro. Entonces, ¿qué haces? ¿Vuelves a buscar algo completamente opuesto o te la juegas a los super safe? Pues… De momento, Padre va a buscársela. Las castañas. Y se lleva a Denis. La primera agresiva que sale por el apartamento y consigue la kill. No, Padre se queda. Padre quiere ganar el partido. No quiere overtimes. Tiene que irse a la cama prontito. Que hay que descansar. Mírales, mírales. Y se que… Pero este tío… Tiene miedo, Quito. Ahí tenía miedo, Quito, de por dónde podría estar Forest todavía. Van a hacer un execute en B. Y hay tres jugadores en B. Cuidado con el ángulo que tiene Twist, que es el típico de FPL de pegar la bala. Ahí está la flash. Por el timing la ha fallado. Y van para adelante. Plowski con la primera red. Perdón, que era segunda. La ZT3. Están entrando ya los jugadores del equipo de Sprout. Speed y completamente ciego. Las flashes del equipo de Knit, que están siendo buenas. Y es que consigue la kill. Solo queda vivo, Quito. Y esto puede ser la ronda 16. Y se la lleva por la mínima. Ninjas en pijamas, que consigue sacar la última ronda. Salva el partido. Sprout, que no se lo cree. La cara de la choqueada, que la estábamos viendo en Faben. Qué pena, qué pena. Tanto nadar, ¿verdad, Moito? Tanto nadar para morir en la orilla. Solo necesitaban sacar dos rondas. Las han terminado sacando. Y ha sido partido para el equipo de Ninjas en pijamas. Merecidos vencedores, pero tengo que decir también que si llega a ganar Sprout, hubiesen sido merecidos vencedores. Yo creo que más aún. Sí. Yo creo que más aún, porque Ninjas en pijamas ha dejado mucho que desear. Sobre todo por la calidad de esta última mitad, ¿verdad? Sí. Cómo iban con un 10-5 muy solvente el conjunto sueco y cómo se les ha puesto bastante cuesta arriba el tema. Exactamente. Creo que el ataque de Sprout ha sido providencial, teniendo en cuenta sobre todo los ánimos del equipo en el cambio de bando. Y también los movimientos de Searsson han cambiado. Es que eso ha sido lo que ha marcado la diferencia en este equipo, este mapa. O sea, si no llega a estar aquí Searsson, con todo mi respeto para Quito, que también ha tenido rondas. Sí, pero es lo que hablábamos. Te lo decía, Searsson es el que te da la sensación de que te está abriendo los puntos, de que está ganando todo. Porque Quito ha hecho kills, pero es que esas kills de Searsson eran la ronda. Exactamente. Es el impacto real del partido. Pero bueno, al final, la serie del mejor de tres que se le ha llevado el equipo de Ninjas en pijamas. El Mirage ha sido un suspiro, el Inferno ha sido un suspiro. Te transmite mejores sensaciones Sprout como equipo que NIP. A rasgos generales sí, al menos ahora mismo. Y me parece que... Hay que decir justo los vencedores, evidentemente, porque ha ganado Ninjas en pijamas, y eso está ahí. Pero Sprout ha demostrado un gran nivel. Hombre, ganador es ganador, eso es así. Los ganadores morales ha sido Sprout. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!